Rompiendo las cadenas que me atan a tu cama Te digo vida mía, siento que tú me desarmas Quiero volverme loco de nuevo entre tu alma Y sentir que soy el as de tu baraja Soy el as de tu baraja Soy el as de tu baraja Extasiado con tu manera de besar mi boca Enciendes fuego y de placer ya me has dejado en coma Ahórrate todo eso que dices a medianoche Si cuando bailamos pegados no quieres reproches No miento si te digo que tú juegas con ventaja Pero dices que soy el as de tu baraja Soy el as de tu baraja Soy el as de tu baraja